Pizza Hut presenta la noticia más importante del país Más que en las bóvedas de un banco comercial tenían los líderes de las pandillas solo en un módulo del centro penal San Pedrano con más de 3 millones de lempiras, 56 pistolas, 11 fusiles AK-47 unos 140 cargadores, 22 celulares, 4 granadas entre otros solo cabe entonces una pregunta ¿Cómo entraron al reclusorio? No hay duda que por la puerta grande con un par de lempiras en sobornos o quizás droga para las autoridades de los centros penales porque no existe otra explicación que no sea la que la mayor parte del pueblo sabe Los que tienen la palabra es el ministro de seguridad y todas las autoridades responsables de los penales ¿Y qué están haciendo? Porque yo veo que han quitado las armas pero es lo mismo mañana viene otro operativo y vuelvan a encontrar lo mismo entonces algo hay que hacer y entonces han habido recomendaciones han habido ofertas de los israelitas para organizar bien esos centros penales sin que le cueste un centavo al país la España y eso no ha sido escuchado en ningún gobierno no solamente en este Se presume que el dinero podría ser producto de extorsiones al igual que los teléfonos que se utilizan para hacer las llamadas pero nunca se castigan ni se responsabiliza nadie de estos actos ilícitos El Comité Nacional para la Prevención contra la Tortura a tratos crueles, inhumanos o degradantes con la PREV supone que los responsables de permitir estos ilícitos son las autoridades y piden que se investiguen de oficio Este es el momento para llamar la atención a la toma de las decisiones a las nuevas autoridades civiles que han llegado al Instituto Penitenciario y ver con buenos ojos que sigan en este proceso de reducir el hacinamiento de tomar control de los centros penitenciarios y no volver a permitir nunca que en estos centros pues prolifere armas, dinero, droga acceso a personas que no deberían estar dentro y en ese sentido es un esfuerzo que vemos con buenos ojos y que realmente nos importa el seguimiento Luego del traslado de los 755 internos del Presidio San Pedrano ahora en Ilama, Santa Bárbara ocupado por miembros de las pandillas 18 y la mala salvatrucha MS-13 muchos sectores despiertan dudas que otras cosas más espeluznantes se pueden encontrar ahí por lo que piden al gobierno cerrar la cárcel y darle una utilidad comunitaria Desde Tegucigalpa para Telenoticias Josué Mejía en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado ¿Eres un pizza lover? Entonces dinos ¿Qué harías por un año de pizza gratis? Esta es tu oportunidad Regresa a Pizza Hut Lover La revancha Hace tu video y subilo a las redes Taggealo con el hashtag Pizza Hut Lover Y participa para ganar un año de pizza gratis Solo en Pizza Hut ¡Hazlo en grande! Pizza Hut presentó La noticia más importante del país